Hace mucha venusión en la familia, simplemente esto es un ejercicio de mi estudio para ver en cuestión de mi capacidad de hablar del ódulo Obeyetún Babá Morú, el padre de las comunaciones, el mismo ódulo donde fue bendecido por las tres madrinas que son los siguientes Oudí Meji, Ojuani Meji y Babá Ofumegi que son energías femeninas basadas en la filosofía de Ifá fueron las únicas energías que pudieron apaciguar la enfermedad que estaba proyectando Obeyetún debido a una enfermedad causada por un pacto que se hizo entre Obeyetún y había una injuntiva con Udua entonces sucedió cuando nació la criatura que Obeyetún en esta culminación llegó a afirmar a la humanidad completamente, a los animales, los minerales entonces tuvo que hacer un esbo, con esbo misil, una ajícara y con esa ajícara limpiarse, entiende, con esa ajícara hacerse vos me sigues por enterrarlo, olvide la aramba de la ceiba para que las cosas se apaciguaran pero el Evo también describe donde se le dio a Eure Meta Eure Dundu Meta y también se le dio a Die Mezang Dundu, Cueyabado, Odie Fumo, Vigitana y Ogo para que las cosas se mejoraran Dice Urula y Sifá en este gran legado donde como se pudo apaciguar la polémica surgió los tres hitas de los babalau Etanio Norumila, Etanio Lofin y Etanio Lodje que a través de estas tres energías son los que representan los misterios de la vida del babalau donde debe también tener los conocimientos vastos de su destino y también aquí hablamos, también donde habla en el gran hondo Urbeyecún babamalú, el padre de las combinaciones dice que si la boca no habla, las palabras no ofenden me entienden, hablan que las admisiones de Dios no pueden ser forzadas y al acogirí se le ocupa el tramo que Dios manda por eso habla que Urbeyecún bajó como un sumare con la mismísima acogirí y también aquí representa el gran legado de Redofa que fue más bajada, joya de muchos enemigos pero no confió en Urula, no hizo los esbos y le había demostrado que había muchas personas que le querían tirar su corona igual como se la querían quizás a quitar a Olofín y Orumila le dijo mira, debe de ser esbos como Ademegi y Nunu y mantener tu corona para que sea la cabeza de la asocia porque aquí fue donde Urbeyecún los palos hicieron esbos pero Redofa se varió, no hizo el esbos y aquí fue donde fue reemplazado, destruido pero en ese momento un montón se había un mayor religioso que quería en muchas cosas religiosas pero era una persona pobre de vista mienta y le marcó, que éramos religiosos se fue a consultar con Orumila le dijo que su vida iba a transformarse completamente debía hacer esbos con azote en velada y con eso iba a cambiar su vida y vigencia y lo logró hacer como lo dice en versículo 21 que habla también donde el personaje Redofa el nuevo Redofa hizo esbos con telas para que siempre tenera ropa y vestimiento y podía llegar a una evolución material y espiritual en su vigencia y ahí fue donde lo instalaron como rey pensando que iba a morir antes de su tiempo porque ella era mayor pero como él hizo esbos pudo vivir mucho tiempo y vencer por eso habla que el hombre de Cumbapamolú el padre de las terminaciones el personaje vive una largada hasta llega a ser enterreador de su familia pero debe de tener mucho cuidado porque está rodeado de muchos enemigos que lo quieren recasar al igual como lavaba al león de la selva cuando los animales se sentaban arriba de él y sus hierbas y le faltaban el respeto y el león era muy noble y no sigas nada pero llegó un momento determinado donde el león se cansó de todo ese abuso se fue a el pedo de Romila y Romila le dijo debe de hacer esbos con estas cosas y hacerlo en pombo y tomarte y luego no vaya a orinar orina alrededor de tu árbol para que vea como vas a vencer tus enemigos y lo logró hacer y los enemigos se morían cuando olían el orine del león por eso habla que el orine la virtud del orine el personaje debe tomar mucha agua pero aquí habla de los huncos donde el hunco no se bañaba comía muchas hierbas muchos vegetales y apestaba pero aquí habla que el personaje debe también cuidado que le da mucha agua también todo es con balance debe de purificarse con hierba como lo dice el gran hondo en Hondo Yecum porque aquí ya habla donde la hija de Ojo de Ojoanimegui fue la que pudo apaciguar un personaje que era muy muy peligroso que tenía los cranos de sus enemigos en todo el territorio alrededor de su propiedad y nadie tenía nadie se debía de acercarse a ese lugar pero después la hija de Ojoanimegui fue la que levantó la mano y dijo yo voy a lograr llegar a ese lugar y el lesbo le había marcado instrumentos musicales por eso logró ser ese el bó con instrumentos musicales se acercó a ese personaje el personaje se quedó asombrado porque no le tenía miedo a él ella le dijo no, lo contrario quiero ser tu amigo y le hizo su canto su música el honduzo hasta que quedó completo no se pudo ella amigarse con él con la hija de Ojoanimegui por eso dice que Ojoanimegui es la única que la puede tranquilizar a Ojoanimegui porque aquí habla también de la madre no quiere el conyugue que el personaje elige por eso habla del camino donde habla el chivo que estaba buscando una mujer y le dio 25 dólares a su mamá para que le juntara una ovinil pero después la mamá se atrevó a imponerse decir que es ella o sea que como diciendo no hay nadie no hay nadie que te merece por eso aquí habla mucho cuidado con eso cuando los padres se meten también mucho en la selección de los conyugues de los que están en el Ojoanimogui pero Ojoanimegui no se junta en la cabeza de IFA y tampoco en el tablero se marca se cambia como Kwanagui para que no haga la maldición que está hablando en el Ojoanimogui con un igual pacto entre Ojoanimogui y IFA como habla en el camino los tres y está de IFA pero también en este gran Ojoanim está hablando colectivamente porque el camello tuvo que ser el bo y no logró hacer el bo y eso si lo mató por no ser el bo que es muy importante la ceremonial que se le hizo a esa obra que era con Akuko y Akofa Okan entiende animal de pluma hay una flecha porque con ese mismo es como pudo vencer a los enemigos y hay que ser el bo para que nadie la haga caer en una trampa porque Ojoanimogui dice que lo invitan a un lugar pero es para hacerle una trampa cuidado con lo que coma y lo que tome porque puede haber alguien en Triga y puede haber algo fula que le pueden brindar al personaje y tienen que tener mucho cuidado aquí habla también aquí donde Ase Buruseche bueno eso lo hablé eso lo hablé eso también lo expliqué ya y bueno también aquí hay donde se hizo la confianza de Olofi me entiende logrando ser los esposos indicados donde pudo tener hijos servidores y casa o sea los esposos marcados por la consulta dan resultados los esposos marcados por el signo de uno dan resultados y esto está brindado en el camino donde Odudu se hizo la confianza de Olofi porque hizo lo mismo a través de las consultas hizo todos los esposos marcados a través de su signo hizo todos los esposos marcados por eso tuvo los resultados que estaba buscando dice Lula y Sifa en este en este gramo de Orumila aquí habla el camino de la transformación aquí fue donde Orumila fue a buscar llame en una finca y en su en su pago o sea diremos en su bolsa se lo usó ahí pero el dueño de la finca lo vio y lo acusó de robo y aquí fue donde Legua tuvo que transformarle llame en oquete en ratones y cuando fue acusado ante la corte Legua la transformó llame en ratones y no pudieron acusarlo de nada de nada negativo que había hecho me entiende por eso que pudo lograr y vencer a la persona entiende eso es lo que habla en el Odumombeyecú me entiende ahí habla muchas cosas muchas cosas interesantes pero no quiero aquí nacen los gendanes 2-1 la persona debe de rezar en su frente con los gendanes de Shum para restaurarse memoria porque habla donde el personaje tiene problemas en la memoria como había dicho anteriormente aquí nace Orungan y nace los 3-5 la virtud de la orina entiende lo que dice en ese gran Odum pero en este gran Odum aparecen otros Odum que no tienen nada que ver con Obeyecú pero de una forma de otra aparecen como el Odum Obeate aquí aparece como el Odum Ojuani aparece el Odum Ofumei y el Odum Ofumei aparece que son energías femeninas manifestadas en este gran Odum que le da la She y le da también como me explico le da le da también la unión pero también hablaba donde para la combinación tuvo intriga con Obedi que en Obedi se decía el bárbaro que sabía todo bueno tenía muchos conocimientos pero Obeyecú como era el maestro de los minerales y el maestro de la bujería con hierba le hizo una bujería a Obedi y lo enfermó pero Obedi como tenía un insegurso que caía aquí donde estaba su corazón pudo aguantar el golpe del Odum que le lanzó Obeyecú ¡Gracias!